¿Qué es eso? Pareció un grillo. Un momento. Basándome en el número de chirridos por minuto y en la temperatura ambiente es un grillo del árbol de nieve. Vamos, no me tomes el pelo. ¿Cómo puedes saber algo así? En 1890, Emil Dolbert determinó que existía una relación fija entre el número de chirridos por minuto del grillo del árbol de la nieve y la temperatura ambiente. Una relación precisa que no está presente en los grillos de Campo Ordinarios. ¿Y cómo sabes cuál es la temperatura exacta de este cuarto? Según los términos de mi acuerdo, para compartir piso con Leonar he tenido el control del termostato desde la calurosa noche de 2006.